Los mayordomos salientes y entrantes, vamos a centro de la mesa ¡Gracias! 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 Canto a mi tierra querida con todo el corazón Este lindo sonismeño que he dedicado a San Juan En este ritmo demuestro amor a la que amo yo Linda, linda San Juanera, mi vida te la entrego a ti San Juanera, San Juanera, tú tienes en verdad el corazón Tienes el don de querer con sinceridad, linda florismeña San Juanera, San Juanera, tú tienes en verdad el corazón Tienes el don de querer con sinceridad, linda florismeña San Juanera, San Juanera, tú tienes en verdad el corazón San Juanera, San Juanera, tú tienes en verdad el corazón San Juanera, San Juanera, tú tienes en verdad el corazón San Juanera, San Juanera, tú tienes en verdad el corazón ¡Viva los mayordomos entrantes! ¡Viva los mayordomos entrantes! ¡Viva! ¡Viva los mayordomos entrantes! ¡Viva los mayordomos entrantes! ¡Viva los mayordomos entrantes! ¡Viva los mayordomos entrantes! Tiene en mi cubanco y una cantina Es la de caña y ron y agua marina El cantinero es un buen cubano Que una historia de amor Lo volvió malo Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cuando va por el puerto Siempre asoma Esperando el mensaje de una paloma Y el más, y el que lo hace Más marinero Porque usaron las velas De aquel velero Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, 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 Cuba Cantinero de Cuba, 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 Cuba able Atlante Tiene mi cubanzón y una cantina Hecha de galla y ron y agua marina El cantinero es un buen cubano Que una historia de amor lo volvió malo Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Música Hoy me quiero emborrachar Necesito ser amado Para olvidar el pasado Que no me deja pensar Si yo pudiera cantar Pero la pena me ahoga Yo, yo recuerdo a todas horas de Cuba Yo no la puedo olvidar Música Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Música 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 Hoy me quiero emborrachar Música Necesito ser amado Música Para olvidar el pasado Música Que no me deja pensar Música Si yo pudiera cantar Música Pero la pena me ahoga Pero la pena me ahoga Yo, yo recuerdo a todas horas de Cuba Yo no la puedo olvidar Música Música Solo bebe agua ardiente para olvidar Música Solo bebe agua ardiente para olvidar Música 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 Esa manita es arriba Con las manos arriba Esa manita es arriba Muy bien de agitadora Ya nos encontramos en la red de final Muchísimas gracias Música Música Y vamos a bailar de gozar En la voz de Cho Aldi Luis Se llama Yo me llamo cumbia Con la gran orquesta Roy Luis, como dice Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy No hay una cadera que se supiera donde yo estoy Mi piel es morena como los duelos de mi camón Y mis sombras son un par de maracas que ves al sol Y mis sombras son un par de maracas que ves al sol Tengo la garganta una fin aplausa que Dios me dio Canto de mi herón de tabaco, agua, tierra y rojo Cojo mi mochila, entiendo la tela, repica el sol Y el robo en la luna, llena su estrella en toda mi voz Y el robo en la luna, llena su estrella en toda mi voz Como soy la reina, más de la cortesino de oír Me llamo cazos, me llamo cazos, me llamo cazos, me llamo cazos Y toda la orquesta forma una fiesta en torno de mi Y yo soy la cumbia, la hembra, coqueta y bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra, coqueta y bailo feliz Tengo la garganta una fin aplausa que Dios me dio Canto de mi herón de tabaco, agua, tierra y rojo Cojo mi mochila, entiendo la tela, repica el sol Y el robo en la luna, llena su estrella en toda mi voz Y el robo en la luna, llena su estrella en toda mi voz Y el robo en la luna, llena su estrella en toda mi voz Música Como soy la reina, no se la corto, sino feliz Me enamoro un saxo, me sigo el piano, oigo un clarín Y toda la orquesta, vuelvo a una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, el hombre concreta y bailo feliz Y yo soy la cumbia, el hombre concreta Bailo feliz Ya se cansaron Se acabó la fiesta Se acabó la fiesta Se acabó la fiesta Ya se cansaron Seguimos O paramos Seguimos O paramos Esa mi gente, todo el mundo con las manos arriba Venga Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Todo el mundo Empujando al cielo Empujando al cielo Empujando al cielo Porque llegó el mambo Y el mambo se baila ¡Vamos! ¡Así! ¡Vamos, dice! ¡Ay, mamachita! ¿Qué pasa, Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esta niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Con su papá ¿Qué dice tu papá? ¿Qué dice tu mamá? Decir ¿Qué baila, Lupita? Sí, sí ¿Qué baila esta niña? Sí, sí ¿Qué quiere bailar? ¡Me mando! ¡Todo mundo! Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, los dedos ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, mamachita! ¿Qué le pasa, Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila ¿Qué dice tu papá? ¿Qué dice tu mamá? Decir ¿Qué baila, Lupita? Sí, sí Que baila esta niña Sí, sí Que quiere bailar Cumbia Y la cumbia se baila Cómo así Gracias, varón Varón, venido ¡Viva la cumbia! ¡Varoncito! Tienes la mujer más linda Tina, 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 que te tengo un poco en verde Tina, 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 suave y dulce como miel Tina, 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 en la cabeza lo que Tina, 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 tina Tiene la mujer más linda, tina, 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 tina Tiene de los ojos verdes, tina, 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 suave y dulce como miel Tina, 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 en la cabeza lo que Tina, 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 tina Tio, tina, 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 tina Soy un pajarito que come tu arroz y llega volando Sin decirte adiós Pero que te cantan todas las mañanas Para que no olvides que le den su arroz Pero que te cantan todas las mañanas Para que no olvides que le den su arroz Tio, 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 tina, 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 tina La mano es arriba, la mano es arriba, la mano es arriba, venga La mano es arriba, porque la orquesta lo baila Así dice Sabrosito, sabrosito Empujando al cielo, empujando al cielo, venga Sabor, sabor, venga En la orquesta lo baila Así Las mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres con las manos arriba ¿Cómo dicen? Hay una beca médico, que tiene la vela Prendes donde le encerra, no y encerra la paradeña Apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María Quítame esta vela, María Para terminar la tentuña me va a tomar a mi guasa No cojela, pícola, no cojela Apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María Quítame esta vela, María Y esos hombres que mandan en su casa ¡Hagan una bulla! Hay una vieja que me dijo que tiene la vela Premido del ente de la noche Para la panadería Apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María Quítame esta vela, María Para terminar la tentuña me va a tomar a mi guasa No cojela, pícola, no cojela Hola, Ana, apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María Quítame esta vela, María Y nos vamos, nos vamos, nos vamos La gran orquesta ¡Roy! ¡Roy! Ya se cansaron Ya nos vamos, gracias Muchísimas gracias A los mayordomos salientes, gracias Ha sido un verdadero placer enorme estar con ustedes En esta fiesta sensacional, gracias Y nos vamos hasta Putla de Guerrero Porque el jarabe putleco se baila ¡Vamos! ¡Así! ¡Vamos, dice! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Gracias! 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 Y todos juntos, todos juntos Vamos a irse Todo el mundo levantando la mano ¡Ve! 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 ¡Ve ¡Gracias! 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 ¡Luis! ¡Vamos a bailar como se! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!